Esta anomalía son para preocuparse, así que vamos a hablar de esto, los riesgos, los factores de riesgo y también la prevención para no sufrir la trombosis. El doctor Miguel Castro Ríos, un gusto tenerlo acá en el interactivo, doctor. ¿Cómo estamos? Sí, mucho gusto. Igualmente, nosotros hace muchos años que celebramos este Día Mundial de la Trombosis fundamentalmente para la prevención. Como ustedes saben, es la causa más importante de muerte en el mundo. La trombosis cerebral, la trombosis del miocardio, lo que se llama el infarto agudo de miocardio y la embolia de pulmón o el tromboembolismo venoso. Así que esto comprende la formación de coágulos en las arterias o las venas, que son las que transportan la sangre, que cuando se produce la obstrucción hace que el órgano que recibía el aporte sanguíneo deje de recibirla y se muere. Y eso produce el accidente cerebrovascular, el infarto de miocardio o el infarto o embolia de pulmón. Doctor, perdone que lo interrumpa, pero es importante esto que usted está diciendo y las imágenes que están acompañando también, porque cuando uno dice trombosis automáticamente se le viene la imagen de las piernas y uno piensa que termina allí la complicación. Correctamente. Esta es una de las de lo que habitualmente se ve, que es la trombosis de las varices en las piernas. Pero uno puede perfectamente tener trombosis por múltiples causas sin tener varices en las miembros inferiores y puede trombosarse cualquier sector del organismo. Lo importante es lo que hace años venimos trabajando, que es muy parecido la forma de evitar tanto la trombosis venosa como la trombosis arterial, es tener una vida sana, es tener actividad física. Este año, fundamentalmente, la Sociedad Internacional de Trombosis de Mostasia tiene como lema moverse. Moverse es evitar trombosis. Y entonces se están dando una serie de consejos, fundamentalmente, por ejemplo, para nosotros los médicos que trabajamos sentados en sillones o en sillas durante todo el día, que es lo que debemos hacer cada hora, levantarnos, caminar, dar unos pasos, mover los brazos y eso en cualquier actividad. Y eso evita ya de por sí la trombosis venosa y también sirve para las otras trombosis, ya que el movimiento y el tener la presión arterial bien controlada, igual que el colesterol y todo lo que sean los lípidos sanguíneos controlados, todo eso evita la trombosis, que eso hace que lo que la gente conoce habitualmente, que la sangre se pone gruesa por tener aumento de los lípidos y de la material grasa en la sangre, hace que eso lleva a la trombosis. Ahora, en la trombosis arterial es muy importante el tema de la presión arterial y de lo que se llama la hipercolesterolemia o dislipidemia, porque eso lesiona la pared de las arterias y hace que cuando la sangre pasa por esas zonas de la arteria que está lastimada, se forma un coágulo y se tapa el trombo. En cambio, en la trombosis venosa es muy frecuente la inmovilidad. De allí que sea tan importante personas sanas que se fracturan una pierna o que están inmóviles por haber tenido una gripe o por COVID o cualquier situación en la cual uno queda inmovilizada, la sangre en las venas se estabiliza y se forma un coágulo. Con el riesgo de que ese coágulo se desprenda y vaya a dar al pulmón dando origen a la embolia de pulmón. De allí, este año, la importancia del movimiento, la movilidad, hacer ejercicio, no quedarse solamente con la actividad física después de haber trabajado todo el día, sino durante la actividad física, al estar mucho tiempo sentado frente a la pantalla de televisión o a la computadora. Hay que moverse, hay que agilizar la circulación y eso es una causa de trombosis muy importante. Doctor, ¿qué franja etaria debería estar más atenta a este tema de la trombosis? ¿Las personas mayores necesariamente o también jóvenes? Como ya se sabe, a medida que vamos creciendo, el riesgo de trombosis es mayor. Una de las causas más frecuentes de trombosis es la edad. Por eso es que se recomienda a las personas de mayor edad tener mayor actividad física que lo que habitualmente se hace. Así que eso hay que insistir permanentemente y tratar de fortificar las piernas para poder movilizarse. Sin piernas no nos movilizamos y allí es donde empiezan los problemas. Así que hay que ejercitar mucho las piernas. Como ustedes se han hecho estudios con respecto a las personas que sobreviven más años, realmente son personas que viven en comunidad, que no viven aislados, que tienen contacto con la familia o con amigos y fundamentalmente en lugares donde caminan, suben escaleras, suben o bajan montañas. Eso permite que sus piernas los mantenga vitales y con movilidad. Y eso hace que se prolongue la sobrevida muchísimo. Es un factor extra que uno debe tenerlo siempre en cuenta. Doctor, me gustaría, teniendo en cuenta su sapiencia, me gustaría dividir el cuerpo humano en tres partes. Cabeza, pulmones y piernas. ¿Cuáles son los primeros síntomas que podemos identificar en la cabeza, en los pulmones y en las piernas de que está llegando la trombosis? Excelente pregunta. Bueno, por supuesto, la mayor parte de la gente sabe que la aparición de un dolor en el tórax, en la parte del centro del pecho o en un brazo, puede ser un signo de que algo esté pasando en la circulación coronaria, que se haya tapado una arteria coronaria y se dé lugar al infarto de miocardio. Así que un aviso es el tener un dolor generalmente en el precordial, en el centro del pecho, aunque a veces puede irradiarse a la mandíbula o a los brazos, fundamentalmente al brazo izquierdo. Eso es muy importante. Es algo que no hay que dejar de pasar porque a veces dura unos minutos y se va. Pero si vuelve puede ser ya el aviso ya de que el infarto se está produciendo. Así que todo lo que sea prevención con respecto a estos síntomas y consultar rápidamente es muy importante. En el caso del cerebro, sí, allí hay muchos factores muy importantes. Primero, lo que puede ser un dolor de cabeza en cualquier lugar. Eso puede estar significando que hay una obstrucción de la circulación cerebral. Y después, de golpe, tener síntomas de dificultad para hablar. Por ejemplo, alguien que está hablando y de golpe se frena la palabra o no puede articular la palabra. Esos son signos muy importantes. Lo que se llama accidente isquémico transitorio. Es algo que es un coágulo que pasa por algún sector del cerebro y de golpe alguien pierde la movilidad o la fuerza en un brazo o en una pierna o pierde el habla. Y eso, si uno actúa rápidamente, actualmente hay medidas rápidas para poder solucionar el coágulo se disuelva y rápidamente salir del riesgo de lo que significa la muerte de las neuronas después de cierto tiempo de obstruida una arteria. Así que siempre hay un par de horas, tres a cuatro horas. Son suficientes cuando hay un accidente cerebrovascular por trombosis cerebral. Hay tres o cuatro horas que se llama el periodo de ventana, que por suerte a veces puede alargarse un poco más, que da tiempo a que uno se haga el estudio y se pueda disolver ese coágulo. Y en el caso de las piernas, lo más importante es la aparición de dolor, enrojecimiento o edema en una pierna. La aparición de golpe que un día uno tenga un tobillo hinchado sin una causa específica, eso es un signo de que uno puede estar con una trombosis en la vena. Cuando hay dolor, entonces se llama trombofelbitis, es un coágulo que se forma y que da dolor porque la vena se inflama. Allí ya es más sencillo, pero muchas veces se confunde con distensión de ligamentos o problemas de esgarros musculares y resulta que es una trombosis. Bueno, los traumatólogos por suerte ya han aprendido esta lección y muchas veces son ellos los que nos derivan los pacientes para iniciar el tratamiento para que ese coágulo no siga creciendo y de golpe se suelte y se vaya al pulmón y dé la embolia de pulmón. Hay que recordar que tanto la embolia de pulmón como el infarto biocardio y el accidente cerebrovascular es la causa más importante de muerte en todo el mundo. La mayor, más del 50% de las personas en el mundo mueren finalmente, tengan la enfermedad que tengan, mueren finalmente por el accidente cerebrovascular, por infarto o por embolia de pulmón. Es decir, es como la vía final común de muchas enfermedades, como puede ser el mismo, el cáncer es una enfermedad protrombótica, favorece el desarrollo de coágulos y puede producir cualquiera de estas tres complicaciones que yo les mencionaba. Perfecto. Doctor, le queremos agradecer inmensamente esta clase magistral y estar atento, no solamente por el día de mañana, que es el día mundial de la tarde, sino también por todos los días. Muchas gracias porque lo importante es llegar a la población. La población tiene que estar enterada de todos estos problemas que puede prevenir y evitar comorbilidades al futuro de la vida muy importantes. Les agradezco muchísimo en nombre de la Sociedad Argentina de Hematología y de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia, el grupo CAT, al cual yo pertenezco. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Miguel Castro Río.